Santiago Rusiñol, La morfina, hacia 1894. El título de la obra hace referencia a una circunstancia biográfica de Rusiñol y se refiere a la dosis de alcaloide que consumía por entonces para aliviar los dolores de su enfermedad renal. El cuadro tiene un inequívoco tono crepuscular que enlaza muy bien con la sensibilidad decadentista de la cultura de fin de siglo. Rusiñol insiste en la composición horizontal y plana, exhibiendo su virtuosismo en los pirees hidrapeados de la sábana y la colcha. En esta pintura hay un gran contraste entre las zonas de luz y las de penumbra para acentuar el carácter oscuro y dramático de la anécdota. La crispación de la mano de la mujer sobre el embozo subraya sutilmente lo provisional del alivio procurado por la droga al tiempo que anuncia la inexorable vuelta del sufrimiento cuando pasen sus efectos.